El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, explicó en qué se van a utilizar los nuevos recursos dados a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, así como la manera en que Petróleos Mexicanos se verá beneficiada. Además, Videgaray también mencionó tres aspectos en el ámbito fiscal derivado de la reforma energética. La reforma energética es una reforma radical al régimen fiscal del petróleo, el gas y la electricidad. Es un cambio profundo en la relación entre nuestra energía y la hacienda pública nacional. A continuación, me permitiré resaltar tres aspectos que me parecen de la mayor importancia en el ámbito fiscal y presupuestario derivado de la reforma energética. Primero, el fortalecimiento financiero de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Segundo, la renta petrolera y los ingresos del Estado. Y finalmente, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo y la Estabilidad que administrará nuestra renta petrolera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.